Música 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 Y me dices, ¿por qué? Y me dices, ¿y vosotros? ¿Quién me dices? ¿Quién me dices? Un saludo, pues tluhas. ¿Quién me dejes? Es unuktion his cario en el que nos van a borrar. ¿Quién meOT? Es décluso afeleos con los Amoros nubes que puedes usar el gol de nuestra antigua Que Dios me ha pasado a otra vez que sacamos el himno de nuestra luz En un me plazo ya tienes que crevero y tienes que elegir, ya no existo Y el ribello como las misaciones, todas las aguas donde escucho y tienes que insistir En un me plazo ya luego me olvidaré en mi boca y nada más te decir que la espalda hacia el destino En un toque humedad de tu vida, si estás me olvidaré ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!